¿Sabías que la vecindad de la telenovela Teresa, con Agnelick Boyer y Sebastián Lulli, existió en la CDMX en la calle Bandic 73 de Nonoalco? Una telenovela que fue todo un éxito en 2010. Actualmente el lugar está ocupado por unos departamentos modernos. Si te interesan estos contenidos de locaciones de películas mexicanas y telenovelas, síguenos por canal Capitán Cruz y no hay más. ¡Gracias!